Los giles que tengo ofensa para su persona, para sus neuronas, todas ellas colisionan Pero los rappers la cabeza en mi casa, toditas se coleccionan, ey, colgados de las paredes Yo sigo metido en la mía, solo rapeando, solo rapeando Hijos de puta, sabes que entro como quiero, me adueño del mambo Esos fecas piensan que me pueden ganar solamente estudiando Estos pibes lo viven haciendo, viven haciendo lo que están soñando Ey, negocio es lo que pasa, hijos de puta, nacido en la plaza Esos fecas que me quieren hablar, yo los puedo mandar pa' su casa Y me sale todo suelto, y me sale todo suelto Hago todo lo que quiero, y le dejo su vuelto Ey, todos esos negros saben que tratan de pegarle en el trap y en el trap como yo le mando, como yo le mando Pero todos esos negros me parecen blancos, me parecen blancos Tengo verde, tengo verde, fumo verde, esa puta a mi me gusta Porque todos saben que tienen los ojos verdes, hijos de puta De enero a diciembre, siempre es lo mismo, todo lo siempre Hijos de puta, ando como un negro, como los treinta, pero tengo veinte Tengo veinte, tengo veinte, veinte dólares la billetera Esos fecas piensan que me hablan, ellos se venden con la ramera Hijos de puta, no tengo promo, no ando vendiéndote esa remera Esos fecas piensan que me ganan, saben que me como la liga en cara Esos fecas piensan que me pueden agarrar mañana, pero todas sus panas no me saben agarrar Cuando entro en el beat y le pego invicto como nada Entro conmigo, solo sé la mierda que te digo, no sé ni siquiera lo que yo respiro Pero está me mal y seguro que piro, que te quiero cuando voy para abajo Que hago lo que quiero porque tengo el trabajo, que bajo que subo Mi flow te contuvo, no pueden conmigo, te doy con un tubo Ey, que la nuca, como a la tuca, no pueden conmigo, no me alcanzan nunca Soy como Duncan, metándote a tres, en la fluidez El estilo que tiene el pibe de la desestreses, lo que no tienes ves Te saco el estrés esta vez, ya la metes otra vez Ves que lo haces todo, ves que soy fresco, ves que lo que digo siempre suena con esto, ves Voy para adelante, cante mi llamada, al vigilante cante el mic No pueden conmigo, forma de rapear demasiado constante Dando de bajo la gorra, no pueden poner flow en el culo en la chucorra Y me quieren pecar con la porra, pero no les sobra nada, nada Voy con mi camarada, cámara, nana, ya no se juega para nada, para ver Yo voy con mi cara, pero para nana, no, yo no voy nada, no para nada Solo la hago con esto y la palabra que yo quiero Los besos que se pusieron en la cabeza, a ti te fiero, fiero cada vez que la rapeo Yo te pego, yo me levo todo, entonces estos rappers conmigo chupan mis huevos Te pongo el ruido, para un costado, miro para el otro porque estoy resarpado Estoy revolado, usted es revolado, usted es revolado Bueno, por donde se quiero, saliendo del cuadrado en el círculo, ridículo Se saltean las series los capas pinturos, ahí me trabo porque tengo pelotudo Pero bueno, la garganta de los tontos descundidos De los tontos descundidos, yo los dejo confundidos en el sonido Estos rappers no me pueden alcanzar, mira que de lejos los persigo Soy yo el que tiene el pergamino, estos rappers no se pueden asimilar Porque yo saco el cerebro y lo imito para atrás, ya sabe mi primo que te perdes mi nova Mira que yo vengo con estilo y estos rappers se borran como que yo vengo corriendo Y hago que se borren con la escoba, lo quieren hacer pero para mi que vengo rapeando Y ya la soban, voy a demostrar en el escenario quien tiene más larga la co Como que no la termino, las chotas son mías, las bolas también, ya sabe mamen Estos rappers se toman la fría y se confunden, yo no ya sabe que Tengo la cabeza como un fraco de mayonesa, son tan panchos que se les cae la mostaza Tengo el chelito, tenes algo para... Luego cuando, luego... Luego cuando, luego... Tengo mi rima y toda... No, no les aligua No, no les aligua No, no les aligua No, no les aligua Estos tipos son duendes, no solo es un freestyle Y esa mierda ahora va de mucho un capital Mas si hablamos de Argentina y eso en capital Esos pecas hablan y no dan que hablar Yo hago lo que quiero cuando estoy en el compás Negro puedo partirlo tranquilo, todos esos pecas piensan que me ganan a mi ¿Qué les pasa si saben que cuando entro yo soy ese daddy? Marafucking, tengo mucho estilo Esos pecas no me pueden ganar porque son pupilos Este tipo tiene los 40, 50 mil estilos Todo distinto, todo distinto, todo ganado por culpa de mis tipos Ganado por culpa de mis tipos Dicen, 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 dicen Vienen, corte, vien, 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 vien Dicen que puedo hacer el rap y estar en el cap sonando, pegando con mi compañero Sabemos que tenemos todo, estamos al mando Estamos sonando muy bien, pegándole, haciendo lo que queremos Esta es la crema, ustedes pa' mi Que solamente, están dentro, subiendo, no avanzando Yo, estoy con un flow, pegándole mal, sonando horrible Pero yo igual, voy a hacer lo que quiero hacer Porque soy invencible, me siento bien Estoy con mi amigo, este es mi nico, le pega bien Porque saber que adentro de mi mochila estamos llevando el más grande posible Estoy rimando, acá con el lento, ja La gente pregunta quién es este baby Y esa me quiero ser un signo de la pucupunta Pero no me apuntan, porque pico por la punta Y cuando yo entro al beat, sabes que puedo hacerlo de manera bruta Y después me apuntan, ey, yo no tengo de tu culpa, ey Todos los raperos me quieren venir a joder, poner sus tiraeras en una catapulta Mi rapido me saca culpa, oh, pulpa de todo el que insulta Hago trap buenos y también los boom bap, esos negros no tienen ni segunda No se confunda que hablen como hacer que se desempunda todos sus sables Pa' que la puta de mierda en otros lugares hable En el flow que traigo pa' que se entretenga, pa' que se endiablen En mi entrepierna tengo un sable Oh, toshita, to' tu rapper que dicen cosas tiernas Mejor que conmigo no hables, ey, ey Yo nunca paro, estoy tranqui, no me dan disparo Tus negros ya saben de calo, lo hago muy bueno y muy caro Me cogí a Carolina Herrera y después me quedé en paro Porque estoy tranquilo que no está sentado, acostado al lado de una girl Que quiera coger, que quiera a mi parado, ey No la digo porque ATP, madafa que no bailo en la CRG Tus negros conocen mi rade de Kingdokal, lo vieron por la PC No sé ni cuándo mierda que yo empecé Hacer la mierda buena en el M.I.C. Pero me hice mesé, madafa que no sé ni qué mierda pasé Por este tiempo, madafa que he metido en lo dentro Tus negritos ya saben que están lentos Me quisieron copiar y no pueden porque estoy al tiempo Ey, 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 somos los ojos del mes momento No freno ni invento, negro tranquilo, yo siempre, nunca miento Nunca miento, vamos con la verdad, rimamos con la total Capaz que movemos con la ficha y me fichan de lejos Y dicen, la viene a rimar, que lo viene a sonar, que lo viene a aplazar Pero si rimamos baño, lo hacemos todo con arco y sale muy mal Y en realidad venimos para deconar ¿Vos querés combinar o te quedas sin aire? Le vas a tirar un beat a un freestyler Pero tiramos y la dejamos en el aire Después prenden sin aceleramos como nadie Se me va un poco el aire Pero las rimas igual no me salen carios Porque tengo braquetes, pues me calico No es el calico, es para ayer Ven, ven, ven Póntame el ritmo, que lo hacemos, brother, no es lo mismo Solamente hip hop generando ese abismo Sin momento al entrar en el track seguramente lo ve Pero la verdad que no puede nacer el concentrismo En el tiempo, quedo contento, viene esperando el rap al lento Se me va, pero lo siento, todo haciéndolo Solo me paro, tengo más, contento con flow Más claro, al aro la metemos de tres Yo nunca comparo, me saco el estrés Solo lo postramos, esto es fluidez Pa' que aprendan que lleva las diez Vos sabés que se me va, pero como damos todo en ese compa Eso es el R1 y te abú en el club Solo demostramos, no postramos, mira Cómo agarrar el puesto, por supuesto Que ponimos a hacerlo desde el sexto, desde el sexto Sentido, no estoy dormido, sino convencido de que he vencido al resto La verdad que siempre encaja, simplemente en mi mente la trabaja Yo no es la clave de tres, salté, lancé, te estoy allá arriba Pero ahora quién me baja, así es como va Demostrando habilidad, agilidad mental Pa' entrar en el track, de manera experta, rima se conecta Una cosa cierta es que nosotros nunca vamos para atrás Escuchad, siempre pa' delante y con los de siempre Con los que ven, que cogen lo que siembres Que lo hacemos desde enero a diciembre Vacaciones no hay para los que rapean, si entienden Que es distinto lo que pinto, te lo brindo en Kip Hop Que eres el regalito, entonces abrí lo que es Yo no me precipito, solicito a que Si quieres venir rapeando compas Va a ser mejor que no se alarmen Va a ser mejor si quieren que guarden Que tengan algo para más tarde Hablan el regalo pero el mío marca Acme Dame un poco de eso, dame una pucera si no me saca aquel El que está por allá con traje y cara de culo Lo que quede en realidad en sus huesos Yo sigo la...